¿Qué tal amigos? Les saludo el cazador de experiencias, nada más para en continuación del video que teníamos o que tuvimos con los cachorros que trajimos al rastro. Bueno, todo eso fuimos a andarle, ahí viene gritando el Tobis, todo esto le dimos y bueno, más que nada principalmente fue para que el perro pues agarrara más experiencia. En rastro y bueno, no tanto como venir a agarrar algo, parece que el perro lo trajimos para que empiece sus primeras corridas. Ahí está el perro, yo creo que piensa que todavía, a ver por ahí si se ve el Tobis, ahí viene gritando. Por ahí viene todo. Ahí está amigos, ahí está. Bueno, su amigo el cazador de experiencias les va a estar subiendo más contenidos, una disculpa por la calidad de los videos. Este, este, vamos a estar mejorando poco a poco, somos nuevos en el canal y así empezamos yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, este, los dejo con esta bonita postal por acá en el estado de Veracruz, en el municipio de Álamo. Se cultiva mucho lo que es la naranja en sus diferentes variedades, la naranja temprana, la naranja tardía, valencia, la marge. Este, también este, se da lo que es la mandarina, se da lo que es la mónica, la reina, toronja. Y bueno, muchas variedades amigos de naranja, somos afortunados en este lugar y se le conoce como el valle de la naranja. Entonces, este, somos afortunados en este lugar. Y bueno, ahí estamos. Saludos amigos, suscríbanse al canal Cazador de Experiencias y estaremos subiendo más contenido. Gracias amigos, hasta luego, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y estamos al pendiente. Gracias.